Jungkook y Jimin cumplieron su primera semana en el servicio militar en Corea del Sur. Los miembros de BTS se pusieron el uniforme para cumplir con su deber cívico. Los fanáticos de BTS se encuentran emocionados y nostálgicos al ver nuevas imágenes de Jungkook y Jimin, dos de los miembros más queridos del grupo de K-pop, mientras cumplen con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Aunque los artistas han mantenido un perfil bajo desde su ingreso a la milicia, recientemente se difundieron algunas imágenes que muestran a ambas estrellas compartiendo momentos con sus compañeros. Las fotos revelan a los cantantes llevando el uniforme militar con orgullo y mostrando una dedicación visible a sus deberes como ciudadanos. La difusión de estas fotos ha generado una oleada de apoyo y amor de parte de los fanáticos, quienes expresan su admiración por la humildad y el profesionalismo de los ídolos del K-pop. Las nuevas imágenes de Jungkook y Jimin de BTS en el servicio militar. Se han difundido nuevas fotos de Jungkook y Jimin, los dos últimos miembros de BTS que se alistaron para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En las imágenes, que fueron publicadas en redes sociales, se ve a los cantantes vistiendo el uniforme militar y participando en actividades del entrenamiento básico en un salón de clases. En una de las fotos, Jungkook aparece sentado en un escritorio, atento a las indicaciones de un instructor. En otra, Jimin está aplaudiendo en un entorno similar a una conferencia. Jungkook y Jimin se alistaron el 12 de diciembre de 2023. 3. Jungkook sobre reunirse con BTS en 2025 Como se sabe, algunos miembros de BTS están realizando el servicio militar de Corea. Por ello, la banda de K-pop estará en pausa hasta 2025. Jungkook no ve la hora con la fecha del reencuentro. Sabes, los extraño. Y estaba pensando en ellos. Así que supongo que ese año podría parecer lejano, pero no quiero pensar así. Creo que la sinergia de BTS en 2025 será increíble. Tengo muchas ganas de que llegue, aseguró el solista en Apple Music. Tengo muchas ganas de que llegue. Tengo muchas ganas de que llegue. Tengo muchas ganas de que llegue. Tengo muchas ganas de que llegue.